¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, Melanie fue la que pidió por ti ¡Suscríbete al canal! 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 de playa y candela. Más que aplaudir, ¿no? Listo, cambio. Muy bien, muy bien. Ya no se lo va a seguir. Me lo amicen hace que ustedes iban con ese grupo. Aún no es ese grupo. Únanse. De las pesitas. Como que se perdieron. ¿Qué no había? ¿Estás volviendo, hermano? Pues no, yo no sabía. Me vino de mezclilla. Dino. Estefie, ¿qué pasó? ¿Cómo se pone? ¿Qué? Ay, yo estaba grabando y está todo volteado. Listo, vamos a contar 10 segundos para ubicarnos en la pancarta de su grado. En 10 segundos todos en la pancarta de su grado. 10, 9. El muro de escalada lo puede hacer los más grandes lo pueden hacer papás igual. Vamos papás, a ver quién se anima chavos de secundaria ahí en el muro de la escalada. Vamos papás, a ver quién se anima chavos de secundaria ahí en el muro de la escalada la pared. Claro que sí puede, Zamore, échale. No, 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 no. ¡Mil! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Sigan por allá! ¡Hacia dónde está Mil! ¡Gracias, que la bendiga! ¡Aquí está! ¡Sigan por allá! ¿Hacia dónde está Mel? Hicieron trampas Estación 1 Estación 1 Estación 1 Estación 1 ¡Otra vez! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A divertirse como enanos! Bien, los que ya terminaron aquí en el agua pueden pasar a la pared Es un reto extra ¡Otra vez! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A divertirse como enanos! Bien, los que ya terminaron aquí en el agua pueden pasar a la pared Es un reto extra El muro A ver, ¿quién se anima? ¡Dale, Rafita! ¡Dale! 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 A ver, va al primero Se vieron, se vieron re bien Las tres, Flaca y Estefan y Mel Las tres se aventaron y llegaron así como a un metro Las tres, igualitas Seizadas Cuidado con la cabeza acá ¡Ay Dios mío no! Cuidado con la cabeza Cuidado con la cabeza Cuidado con la cabeza